¡Órale, va! ¡La blanca! Si no saben ni qué ponen, se cala, bro. ¡Ay, no, no, no! ¡Venganza! ¡Ya, ya, ya! ¡Órale! ¡Y me voy con la mula! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Muy bien! ¡Y con quién más te vas a ir con las mulas! ¡Norita! ¿Pero qué milagro, hombre? ¿Otra vez por aquí? ¡Ay, señor, yo no me llamo Norita! ¡Cómo no! Estuvimos bailando en la casa de la San Perio. La verdad es que eres muy bonita, ¿no? Es más, si la belleza fuera pecado, no tendrías perdón de Dios. Solo tienes que llevar unos paquetes a la dirección que te indique. ¿Nomás eso? ¡Claro! Y además te llevarías muy buena feria. Mira, la clave. El bulto. ¿Tú no eres el bulto? ¡No, hombre! ¿Qué más quisiera yo? ¡Pero un perrito sí de la topless! ¡Ah! Oiga, trágame un tequila doble. ¿Eh? ¿Con qué me vas a pagar? Con la boleada. Por eso lo pido doble, que son dos zapatos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!